Noticiero El Vigilante En estos momentos se ha generado noticia de última hora, les presentamos la información. La droga denominada pollo es una sustancia que según las autoridades policiales circula en Guatemala desde este año. Es fabricada con excemento de gallina, también llamada como gallinaza o pollinaza, y la comunidad médica adelanta las consecuencias que puede tener en la salud. El consumo de esta sustancia es por medio de inhalación y una mezcla con otros percusores, según la información revelada por la propia Policía Nacional Civil. El director adjunto de la PNC, David Boteo, destaca que el trabajo para llevar a cabo operativos que han sido constantes, ya que después de la pandemia, las pandillas tomaron el control de los puntos de distribución, especialmente en la capital y algunos departamentos, debido a su conexión en los cárteles de narcotráfico. Noticiero El Vigilante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!